Por último Nos vemos en una noche Mira, ¿Dónde están estos niños? Ellos siempre llaman a todos Llamamos a todos ¡Eh! Te estamos esperando hace como 10 horas ¿Es que el celular se me ha agotado? ¿Tú no me llamaron? Mirá, mi celular se pago Que ya contestaré Pero yo estoy llamando a la entrada. No tengo sí. No voy a saber nada. ¿Están seguras que voy a entrar? No. No, pero si acaso no vamos a abrir. Ya, lo voy a abrir acá. Muy bien, te vayas. oh wow. ¿Que en serio la mesa? ¿Que? Ah, me está muy bien. No, no me os pinta nada. Yo no me explico. Hagamos, lo que... ¿ Estás jugando ahora? No se muevan. ¡Avanza! Ha venido, ¿que no? Parece que se va allá de aquí. Estuviera muy entrada y venía. Ni animal. Ni animal. Tiene que caer, gracias. Muy bien. Vamos a ver los cuartos. Lo que viene Jenny, que está en el carro con un teléfono. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Yo no veo nada. No veo nada. No veo nada. No veo nada. Mira, apuera se ve largo. Yo no veo nada. ¿Qué es eso? Isabel que no tiene más que quedar hoy. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ay, lo careció. No me asusté. Ay, qué susto. Dios mío. Me asusté mucho. No, no, no. No, 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 no. Sí, no, no. No, 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 no. No, no, no. Ya la dejaba abierta. Ya la dejaba abierta cuando entramos. Vamos a tirar una foto para llevarle el recuerdo, venga, vamos. No, no. Claro. ¿Con un teléfono? Sí, bueno, es que es una porque hay. Espera, te voy a decir que no me gustaron. Ya me voy a arreglar. Me quedo bien, ¿chocó? Yo creo que ya te grabaron. ¿Te gusta que pasó? ¿Se ve linda? No, no. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué pasó? No puede ser. ¿Qué es esto? Mira, ¿qué es esto? ¿Qué pasó? Mira. ¿Qué pasó? Pero ahí no se ve nada. Pero mira eso, que no se ve nada. ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¿Qué pasó? ¡Mira! ¡Mira eso! ¡Mira! ¡Mira! Por eso no se ve nada. ¡Mira! ¡No se ve nada! Estoy viendo que se ven tan bonitos ahí, pero nunca. ¡Mira! Yo soy bello, pero mira eso. ¡Qué bello! ¡Mira! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!